Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Foro Viento Sur, que como sabéis se celebra el tercer miércoles de cada mes y agradecer al espacio de aquí de traficantes por brindarnos la oportunidad de hacer debates de actualidad. Hoy tenemos el tema de la lucha contra el cambio climático, van a estar en la mesa, una de las compañeras que va a estar no ha llegado y se incorporará luego, que es Lorena Ruy Huerta, que actualmente está en Greenpeace y ha sido portavoz del grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid. Voy a presentar a los compañeros, Manolo Gari, economista, activista, ecosocial y que también participa en la revista Viento Sur. Está la compañera Irene Landa, que es activista de los jóvenes que están con el tema del cambio climático y también está en Abrir Brecha y es también activista ecosocial. Y Pedro Ramiro, que también participa como activista y está en el Observatorio de Multinacionales de América Latina. Bueno, pues queríamos invitar a todos a que participemos. Las intervenciones se harán, por favor, no vamos a aplaudir entre intervenciones, sino al final, más que todo por no interrumpir. Tenemos un tiempo limitado, a las nueve menos cinco tendremos que terminar el acto por el tema de los tiempos de los compañeros del espacio de traficantes. Y bueno, entonces vamos a ceñirnos a los tiempos más o menos estrictamente. Al final de las intervenciones pues abriremos un espacio para preguntas o aportaciones sobre el tema. También, bueno, quería indicarlos que tenemos la revista Viento Sur, que se puede suscribir, está en la página web. Y al final de las intervenciones pues pasaremos una lista para quien quiera recibir información sobre la revista. Y bueno, pues aquí estamos convocados también porque el 27S, como sabéis, está convocada una huelga general contra el cambio climático y por la emergencia también climática, que en este momento lo están abanderando, la mayor parte son agrupaciones y colectivos de jóvenes, no solamente de España, sino del resto del mundo. Pero quería, yo aquí como soy procedente del sur, quería también indicar que está muy bien la huelga y está muy bien las reivindicaciones, pero que de hecho si no nos cuestionamos nuestra manera de consumir, nuestra manera de producción, la que se basa en el extractivismo, en el despojo de territorio y que realmente la defensa de los territorios y de las comunidades la están haciendo la mayor parte de las veces las mujeres y colectivos afrodescendientes y pueblos originarios y campesinos, que son los que están poniendo los muertos, son los que están poniendo los muertos por este despojo y además están poniendo todas unas pérdidas a nivel cultural, a nivel de lenguas y a nivel de una cosmovisiones mucho más sostenibles. Bueno, sin intervenir más en este tiempo, pues voy a dar la palabra al compañero Manolo Garell. Bien, la gran novedad es que ha aparecido esta generación Greta en los países occidentales o la generación Lili en el sudeste asiático y tiene, hay nombres propios de jóvenes adolescentes, curiosamente la mayoría mujeres, no solamente jóvenes sino mujeres, lo cual indica que algo está cambiando también. Esta generación de estudiantes, como tantas veces ha ocurrido en la historia de los cambios en el último siglo y medio, ocupan la escena, plantean el problema, inician un proceso, pero para consumar el proceso es necesario mucha más fuerza social, más que la que ellos pueden aportar. Es decir, hacen de alguna manera de espoleta de procesos. Sin este tipo de movilizaciones que han comenzado la juventud y que ahora va a tener su consumación en más de 700 ciudades o convocatorias a nivel global, a nivel mundial, no estaríamos quizás planteándonos la posibilidad de detener la locura. Bien, pero para detener la locura ya hemos visto que no podemos confiar en la buena voluntad de quienes nos gobiernan. En París acordaron y no han cumplido, no han cumplido. Es decir, en las reuniones de las partes auspiciadas por Naciones Unidas hay acuerdos que suponen aparentemente medidas para detener, medidas que podemos criticar por insuficientes. Esto ya no es lo importante, lo verdad es que ni siquiera esas las cumplen. Pero para poder forzarles a los cambios necesarios, es necesario una alianza, voy a utilizar una metáfora muy utilizada, algo así como un arco iris que atraviese toda la sociedad y que ponga toda la energía de la sociedad al servicio, digamos, de los ideales que están defendiendo las greta de cada país, ese movimiento juvenil. Que en definitiva es defender la biosfera que es defender la vida. Yo creo que lo fundamental es que han puesto el dedo en la llaga. No hay futuro si no logramos detener la locura de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Hay más problemas ecológicos? Sí. Pero este es urgentísimo. Aparte de eso, todos están interrelacionados. O sea, no se puede tampoco pensar que no tiene influencia en otros temas. Para lograr una mayoría social, país a país, continente a continente y a nivel global, yo me voy a centrar fundamentalmente en la reflexión sobre los países industrializados. Para lograrlo es necesario que se ponga en marcha quién es las vértebras de la mayoría social y eso son las y los asalariados. En otros continentes hay una componente campesina más fuerte, no es el caso de la mayor parte de los países industrializados. Es decir, es necesario que la clase trabajadora intervenga como si fuera algo suyo en la lucha por la defensa del clima, la defensa de la vida. Yo distinguiría entre la clase trabajadora, desde un punto de vista sociológico, de lo que es el movimiento obrero. En el movimiento obrero hay sindicatos, hay partidos y en el movimiento obrero no siempre las ideas en este terreno han estado claras ni están totalmente claras en sus diversos sectores y facciones, por así decirlo. Y no están claras porque durante años compartió el movimiento obrero una ideología sobre el progreso muy similar a la que tenía la propia burguesía. Lo único que intentaba que ese progreso, que no es poca cosa, beneficiará a todos y no a todas y no a unos pocos y además no solamente hubiera un reparto del ingreso sino una nueva propiedad común que pudiera ser decidida por todos y por todas. Hay que incluir otra variante y es que no importa, perdón, sí que importa, disculpadme, sí que importa qué es lo que se produce y cómo se produce. Es decir, no basta con llenar el mundo de artefactos que ya es horrible, sino además es que hay que discutir qué artefactos necesitamos, qué artefactos no necesitamos y cómo se producen. Es decir, durante años ha habido por parte del movimiento obrero organizado en sindicatos un cierto pacto social productivista con las propias patronales. Eso se ha desarticulado en algunos lugares, en algunos sectores, pero todavía hay sectores y lugares que continúan. Por ejemplo, los trabajadores del carbón de Polonia siguen defendiendo con uñas y dientes el extraer. Por ejemplo, buena parte de la gente que trabaja en la extracción de crudo también. Pero esto ha empezado a cambiar. Os recomiendo que, bueno, voy a citar algunos casos que son interesantes de en qué ha empezado a cambiar. En primer lugar, ha cambiado el discurso general de la Confederación Sindical Internacional. Es verdad que cambia el discurso, pero no cambia la práctica, no cambia en la actividad cotidiana, no se traslada. Pero no es poca cosa que el discurso vaya variando respecto a temas nucleares, concretamente la química del cloro, concretamente los disruptores endocrinos, pero también el calentamiento, el cambio del clima. Bien, vamos a tomarles la palabra, pero no nos fiemos tampoco demasiado, porque de grandes proclamas está lleno de resultados que en la práctica no se trasladan a una nueva práctica social. Pero empieza a haber una ruptura de la ideología productivista y empieza a haber negociaciones dentro de los sindicatos. Os voy a recomendar que entréis en la página web, que por cierto, esta hoja es donde os podéis apuntar quienes queráis recibir información de estos foros o de la propia página, en vuestros correos. Os voy a recomendar algunos artículos recientes que dan buena cuenta de estos cambios que están operándose dentro de los sindicatos en las metrópolis imperialistas. Concretamente uno de John Bellamy Foster, una transición justa que analiza el caso norteamericano o, por ejemplo, el de Mark Bergfeld, que analiza cómo los sindicatos alemanes, de forma desigual, porque no es lo mismo Verdi, que fundamentalmente es el sector de servicios, que tienen más conciencia ecológica que el sector, a lo mejor, del metal, de la construcción de automóviles. Pero, a pesar de todo, va señalando cómo están teniendo que definirse respecto a las jornadas de septiembre. Es decir, el movimiento les ha obligado a definirse. Y luego ya hay otros artículos, simplemente por citar uno, de Juanjo Álvarez y de Martín Lallana, que ya analizan las cuestiones más desde un punto de vista estratégico. Es decir, las cosas han empezado a cambiar. Si no logramos que la clase trabajadora tome conciencia y, dado el papel que ocupa en la producción, empiece a poner trabas a la locura productivista, tendremos muchas más dificultades. Pero, además, hemos de contar con el número, o sea, su peso en la mayoría social, pero, además, hemos de contar con el grado de organización. Las organizaciones sociales más grandes de este país son los sindicatos, con mucha diferencia respecto a cualquiera otra. Eso quiere decir que, cuando toman una postura, pueden influir, no digo que se asegure que todo el mundo les va a seguir, pero pueden influir en muchísima gente. Las más viejas y los más viejos del lugar pueden acordarse de la gozada que nos dio el 14 de diciembre de la abuela general cómo se paró la sociedad española. De arriba a abajo mandábamos las y los trabajadores en las calles. Otra cosa es que gestión hubo posterior. Bien, pero ¿qué cambios ha habido más que explican este cambio? Primero porque está habiendo una conciencia creciente en el conjunto de la sociedad y también, por lo tanto, en la clase trabajadora de que es necesario parar la locura del calentamiento. Pero, además, porque los problemas que pueda generar el cambio de modelo productivo no afectan igualmente a todos los sectores. Y la clase trabajadora, un dato, solamente un dato. En este momento, el sector industrial pesa el 16% del PIB en este país, de todo el sector industrial. Hace unos poquitos años era el 20. Eso nos da también medida de que hay muchas actividades que no están tan concernidas por el cambio de modelo productivo. Pero, además, hay motivos que deberían de fomentar en los sindicatos, ponerse a la cabeza de la lucha por la vida, de la lucha por la defensa de la biosfera. Uno es, he dicho ya, el de la salud pública que a todos nos afecta, otro es el de la salud laboral. He señalado antes la química del cloro o los disruptores endocrinos y tengo que decir que hay compañeras y compañeros como Christine Pupin, por ejemplo, en Francia, que es una líder del sector químico y está contra su patronal y está a favor de los cambios necesarios y de esos casos hay más. Si no, en concreto, si hubiera un aumento de la temperatura, ese que queremos evitar de la temperatura media del planeta, porque tendría efectos sumamente negativos por aquello que dicen los sectores reactivos a la acción ecologista que defienden, que es el empleo, paradójicamente, por defender unos empleos actuales, en breve se pueden perder muchísimos empleos en la agricultura, en el turismo. En definitiva, si esto se da, hay una cadena de pérdidas de empleo en el conjunto de la economía de un país o de la economía de una región como es el de la Unión Europea y a nivel mundial. Es decir, las pérdidas de tierras fértiles, la falta de agua, etc., no es un problema que afecta solamente a los campesinos del sudeste asiático o latinoamericanos o africanos. Al contrario, es un problema porque no hay posibilidades de establecer un muro ante este avance terrorífico que nos afecta ya a todos. Y, sin embargo, al contrario, hay motivos desde el punto de vista del empleo para apostar por una urgente transición energética y por una urgente transición en el modelo productivo descarbonizándolo, pero, sobre todo, haciendo que decaiga ese extractivismo salvaje y esa irresponsabilidad. Ahora, si hay una irresponsabilidad desde el punto de vista de los impuls que entran en el sistema productivo, porque a los bienes son finitos, efectivamente, hay materiales que se acaban, pero hay una irresponsabilidad en lo que se lanza después a la biosfera, es decir, los residuos, las emisiones, etc. Es decir, por los dos lados, el modelo productivo asociado al capitalismo industrial desde 1845-46 se puede constatar que son muy nocivos y, concretamente, respecto a las emisiones de CO2, están perfectamente indexados. No se puede entender el desarrollo del capitalismo industrial sin el petróleo, sin el carbón, sin las emisiones, no se puede entender la globalización capitalista sin el modelo de transporte salvaje que se ha establecido altamente contaminante. Pues bien, las soluciones a esto, es decir, el cambio de modelo energético en sí mismo crearía empleo durante muchísimo tiempo. Hay un estudio, por ejemplo, de Antonio Turiel, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que dice que, en el caso de que de verdad abordáramos el tránsito de la economía carbonera a la economía limpia, es decir, a un modelo de producción de energía limpio, significaría que tendríamos que sustituir seis exajulios de energía primaria, lo cual exigiría un teravatio eléctrico en renovables. Esto, en términos de inversión, significaría el 10% del PIB español durante 32 años. Es decir, implicaría un esfuerzo público, porque esto no lo va a hacer la ganancia cortoplacista, enorme. Un esfuerzo público, una planificación. Pero no debemos de renunciar. En ello nos va nuestra vida. En ello también va el futuro del propio empleo para que no se destruya. Bien, a nivel mundial no ha habido un estudio similar al de Turiel, pero sí que ha habido alguna extrapolación. Y las cifras, bueno, pequeñas aproximaciones. Las cifras son también del mismo rango, pero a nivel mundial. Podéis imaginar que si un pequeño país marginal, como es el Estado español, tiene que hacer esa inversión, que es tres veces su PIB, tres veces su PIB, solo para cambiar de energía, no para cambiar todo el modelo productivo. Imaginaos en el conjunto. Y voy terminando. Además, hay, se han realizado estudios solventes, que además se han demostrado en la práctica, que las actividades de construcción de vivienda ecológica, sostenible, del cambio de energía a corto plazo, son intensivas en mano de obra. Concretamente, la proporción, en el caso español, entre la mano de obra empleada para producir, siempre para producir la misma cantidad de energía, en el modelo, el conjunto del modelo convencional, que abarca varias energías nocivas, y las energías, el conjunto de energías renovables, es una proporción de uno a uno coma dos. ¿Por qué los sindicatos no saltan? Porque su base sindical está, son las secciones sindicales de las grandes empresas eléctricas, las secciones sindicales de las nucleares, etcétera, y no tienen la misma implantación, por ejemplo, en la solar fotovoltaica, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando se perdieron por culpa de la política del Partido Popular 30.000 puestos de trabajo no saltaron al día siguiente porque no estaban sindicatos. Y ya termino diciendo que, en definitiva, los sindicatos deberían de tomar en cuenta las voces jóvenes que le están diciendo que se están saltando todas las alarmas, y que salvar la biosfera es salvar nuestras vidas. Y deberían de pasar quienes ya han dado el pasito del discurso a la acción. Es inexplicable que no estén tocando en las puertas de las organizaciones que están, en este momento, preparando la semana del 20 al 27, y concretamente el 27, para decir aquí estamos nosotros. Bueno, pues tengo que dejarlo aquí. Gracias, Manolo. Irene, por favor. Vale, gracias. Bueno, supongo que la parte que me corresponde es presentar a los principales movimientos climáticos juveniles. Para ello voy a intentar aclarar lo mejor que pueda todo este lío de siglas en el que incluso yo me pierdo ahora mismo, para que tengamos de esta manera una mejor comprensión de los principales actores políticos actuales. Plantearé en el marco en el que se desarrollan estos movimientos, intentaré desglosar un poco tanto sus carencias como sus potencialidades y también mencionaré las próximas fechas importantes a tener en cuenta. Bueno, como bien sabemos, y no dejamos de repetir, nos encontramos en un estado de emergencia climática. Varios apuntes básicos al respecto. Vivimos en un sistema que le ha declarado la guerra a la vida, basado en un desarrollo y consumo ilimitado, no compatible con los límites materiales del planeta. Cada vez tenemos más claro que si no apostamos por una transición a energía y modos de vida más sostenibles y decrecentista, las consecuencias serán catastróficas para todos los seres que conforman la biosfera, incluida nuestra propia especie. Los efectos, además, ya se pueden ir notando, irán en aumento. Y si seguimos en esta línea, teniendo en cuenta, además, las derivas de ultraderechas, xenófobas y de vuelta a los estados-nación que se están dando, es muy probable que los efectos estén marcados de una fuerte injusticia social y, además, no nos afecten a todas por igual, siendo las mujeres y las personas con menos acceso a los recursos materiales las más perjudicadas. Ante esta premisa o panorama de un futuro más bien poco prometedor, empezaron a surgir, hace poco menos de un año, voces juveniles con un mensaje bastante claro. Somos la juventud que se va a quedar sin futuro. A pesar de que la frase se parezca algo vacía de contenido político y crítico, van surgiendo voces con un discurso un poco más contradictorio al sistema. Voces como la de la ya famosa Greta Zander, pero también la de otras miles y miles de jóvenes que se organizan construyendo estos movimientos y que se atreven a señalar a gobiernos y empresas, a criticar la estructura del sistema e incluso a plantear medidas más decrecentistas. Los movimientos juveniles actualmente más organizados a una escala internacional, pero también en el Estado español, son Fridays for Future y Extinction Rebellion. El movimiento de Fridays for Future se inicia con las ya famosas entradas de las jóvenes frente a los congresos de distintas ciudades todos los viernes, exigiendo a los gobiernos medidas frente al cambio climático. En torno a febrero es cuando empiezan a surgir las primeras asambleas en el Estado español. En algunas ciudades el movimiento surge con el nombre de Juventud por Clima, aunque recientemente se ha decidido unificar estatalmente el nombre usando las siglas internacionales de Fridays for Future. Este espacio es un espacio juvenil formado por actores heterogéneos desde estudiantes de institutos a universidad, con distintos niveles de politización y en el caso de muchas es su primera experiencia organizativa. Funciona de forma asamblearia y se coordina a nivel estatal internacional. Cada asamblea tiene autonomía de acción y de decisión, manteniendo en principio unas líneas y ejes comunes. Esta en principio es la teoría del movimiento, la realidad actual es que, a pesar de todo, los núcleos organizados que realizan el trabajo y las convocatorias no son de gran tamaño. También debido a los ritmos acelerados, los plazos cortos e inexperiencia, en muchos territorios no se han podido tener debates y conclusiones sólidas sobre discurso, por lo que se sigue avanzando con unas bases poco claras y según los diferentes niveles de politización de cada asamblea territorial. Se dan casos, por ejemplo, que hay territorios que ni se plantean ir más allá de una crisis superficial individualista acerca de la contaminación, mientras que en otros lugares sí que se plantean discursos más transversales, anticapitalistas, ecofeministas y decoloniales. A pesar de estas dificultades, a la hora de construir el espacio de Fridays for Future por las distintas sinergias que en él se dan, es un espacio en crecimiento, con potencial movilizador y de liderar un discurso mediático disruptivo. En cuanto a propuestas que tiene Fridays for Future, además de construir la movilización global por el clima que ya ha comentado mi compañera el 27 de septiembre, plantea a partir de este viernes, comenzando con las típicas sentadas, una semana de acciones que irá, pues, encrechendo para animar a la gente a salir a las calles el día de la manifestación. Por otro lado, tenemos Extinction Rebellion que surge en Londres con un manifiesto y varias acciones de desobediencia en el centro de la ciudad. El movimiento se estructura en torno a tres bases o mandamientos principales que serían los gobiernos deben decir la verdad, el gobierno debe implementar medidas para reducir las emisiones de carbono a cero para el año 2025 y reducir los niveles de consumo y debe crear asambleas ciudadanas nacionales para supervisar los cambios necesarios. Bueno, sus principales herramientas de actuación ahora mismo son las acciones de desobediencia no violentas y acciones más performativas con la intención de llamar la atención de las instituciones y mediatizar su discurso. En el Estado español, su actuación se ha centrado principalmente en exigir al actual gobierno en función del PSOE que establezca la emergencia climática que, de hecho, se estableció ayer mismo oficialmente. Y, bueno, este acto corre el riesgo de quedarse obviamente en un mero eslogan vacío de contenido y que además estas supuestas intenciones de diálogo por parte de los gobiernos se conviertan pues en meros intereses electoralistas. Bueno, a pesar de que el movimiento de Extinction Rebellion también se reúna en asamblea y tenga cierta autonomía territorial, parece tener una estructura bastante más rígida y condicionada por el movimiento internacional. Pero, bueno, de todas formas, lo que queda claro es que tienen capacidad de movilizar a la gente para participar en sus acciones de desobediencia. Por el momento, Extinction Rebellion para las próximas semanas propone una acción de desobediencia no violenta para el 7 de octubre coordinada internacionalmente. Aquí en el Estado español se realizará en Madrid y se organiza junto con 2020 Rebellion por el Clima que es una plataforma internacional que plantea tres acciones, tres olas de acciones climáticas en escalada que culminarán en una gran acción de desobediencia a mediados de 2020. La primera ola como tal empieza en la movilización climática el 27 y aún a lo que es esta acción del 7 de octubre. Bueno, ya he ido mencionando alguna de las carencias de estos movimientos como la ya mencionada dificultad para debatir y construir discurso sólido. El no tener una narrativa o discurso claramente rupturista y el hecho de ser un movimiento tan masificado mediáticamente puede causar que estos movimientos se instrumentalicen para intereses políticos en general. Sobre todo, como el ejemplo que ya he contado del PSOE con las reuniones con Extinction Rebellion o incluso las sentadas de Fridays for Future y su apoyo a Madrid Central por parte de Más Madrid. Por tanto, queda claro que en un espacio en el que el capitalismo verde y movimientos climáticos disputan el imaginario sobre cómo sean las transformaciones que nuestro sistema va a tener que afrontar debemos empezar a trabajar para que la tarta que en general no se la terminen comiendo las mismas y empecemos a pensar colectivamente cómo repartirla más colectivamente y más justamente entre todas y esta veo que es un poco la función de movilizarnos y estos movimientos. Algunos últimos apuntes que me parecen importantes considero que el movimiento climático no debe quedarse únicamente en un movimiento juvenil como ha mencionado el compañero es una lucha que nos afecta a muchos sectores de la población y tenemos que contagiarnos de ella como bien ha mencionado un ejemplo es el de las trabajadoras que pueden resultar fácilmente captables por argumentos más reaccionarios y por tanto es imprescindible impulsar un discurso de empleos verdes además del discurso claramente transversal ecofeminista decolonial y anticapitalista bueno en general y por concluir queda claro que en un año al menos han conseguido muchas cosas y los movimientos estos nuevos movimientos que han surgido en la primavera climática tienen bastante energía y frescura para idear nuevos escenarios de vida futuros y además bastante capacidad de movilización así que bueno por mi parte os animo a participar en la semana de acciones de Fridays for Future en la huelga el 27 de septiembre en las acciones del 7O y en todas las luchas que se vengan ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes yo quiero empezar dando las gracias a Viento Sur por invitarme a esta mesa y a este foro a mí que soy una recién llegada a esta lucha por el cambio climático soy una recién llegada a esta lucha y además lo hago pues desde un lugar confortable como es el derecho porque no quiero dejar de mencionar algunas luchadoras y luchadores por el clima por la defensa del planeta y del medio ambiente a los que creo que se reconoce poco que son aquellas personas bueno por un lado está la famosa Greta que es estupenda y que ha conseguido movilizar a la juventud de los países pues más ricos y más europeos y que sin lugar a duda están consiguiendo que nuestra clase política y que nuestra ciudadanía despierte pero luego está todo ese grupo de luchadores y luchadoras de defensores del medio ambiente y de la tierra que llevan tantos años haciéndolo y que están siendo asesinados de la manera más vil con muy poca publicidad y muy poca creo que solidaridad y denuncia por nuestra parte por parte de los países de Europa así que bueno vaya desde aquí también mi reconocimiento y bueno decir pues que yo participo de esta lucha desde hace desde hace poco tiempo y lo hago desde el ámbito del derecho y había pensado empezar esta intervención o enfocar esta intervención hablando de algunos conceptos bastante básicos pero que me parece que son fundamentales creo que es importantísimo tenerlos claros para saber de qué hablamos cuando hablamos de luchar contra el cambio climático o de frenar el cambio climático si me paso de básica y os resulta un peñazo porque aquí toda la gente tiene un nivelón es así como en el 15M y yo cambio de tercio pero creo que algunas veces damos por sentados algunos conceptos algunos palabras algunos convenciones que parece que todo el mundo tiene que saberla y que y que no la tenemos tan claro por ejemplo os pregunto todo el mundo tiene tan claro qué es esto del cambio climático y cómo se genera y por qué y por qué la comunidad científica nos alerta de que sólo tenemos 10 años para frenarlo como no veo respuestas pues yo sigo con mi historia pues esto del cambio climático va como apuntaba antes muy bien Manolo es una cosa que empieza a producirse a partir de la industrialización o de los inicios del capitalismo empezamos a quemar energías fósiles porque necesitamos la energía para millones de cosas de nuestro quehacer cotidiano para transportarnos para calentarnos para las industrias y demás pero la quema de combustibles fósiles la gasolina el gas el carbón además de producir energía producen esos gases que se llaman de efecto invernadero que el más importante es el CO2 y el CO2 lo que le pasa es que se va acumulando en la atmósfera y en nuestro planeta en nuestra tierra tenemos algunos que llaman la gente más técnica los sumideros naturales que son los bosques y los océanos los bosques y los océanos son capaces de absorber buena parte de este CO2 concretamente dicen los científicos y científicas que hasta un 45% de toda la cantidad de emisiones de CO2 que generamos los humanos y las humanas pero ¿y qué pasa con el 55% restante? pues el 55% restante nuestro planeta nuestros bosques cada vez más mermados además nuestros océanos cada vez más calientes y con menos capacidad pues ya no pueden absorberlo y se queda acumulado en la atmósfera se queda el CO2 acumulado en la atmósfera con sus propiedades intactas es muy difícil que mute o que se destruya o que pueda cambiar y entonces este CO2 acumulado lo que va produciendo es un efecto de calentamiento sobre la atmósfera sobre la tierra sobre el planeta sobre los océanos y eso es lo que está haciendo que cambie nuestro clima esto además tiene una particularidad que es que le pasa como a los trabajadores os acordáis habréis leído por ejemplo las noticias de los trabajadores de metro expuestos al amianto que es un material tóxico pero que solamente desarrollan la enfermedad varias décadas después no es una cosa que se produzca con carácter inmediato pues al CO2 que se acumula en la atmósfera le pasa lo mismo nosotros en este momento estamos viviendo las consecuencias de la acumulación de CO2 que se produjo en los años 80 y solamente a mitad del siglo allá por los años 50 seremos capaces de ver qué consecuencias tiene la emisión de CO2 tan en exceso que estamos teniendo a fecha de hoy y luego esto que se habla mucho ahora de que nos queda una década y tal ¿qué significa? bueno pues esto exactamente lo que significa es que cuando empezó en el momento de la revolución industrial en el momento de los inicios del capitalismo la comunidad científica estima que había aproximadamente porque siempre había estado ahí de manera inalterada durante miles de años 280 partículas por millón de CO2 esa era la cantidad de CO2 que había en la atmósfera en esa época de la que hablaba antes Manolo bueno pues desde ese momento hasta ahora la cantidad de CO2 se ha incrementado hasta 400 partículas por millón y la Tierra se ha calentado 0,8 grados y vosotras y vosotros podréis decir bueno pues que 0,8 grados que es una nimiedad poquísimo bueno pues esos 0,8 grados que se ha calentado de media la temperatura de nuestro planeta de nuestra atmósfera de nuestros océanos es el causante de que en este momento se estén derritiendo los dos polos que haya subido el nivel del mar del cambio del patrón de las lluvias de la pérdida de diversidad de la destrucción de ecosistemas etcétera si a eso le sumamos que como os he contado antes es imposible destruir el CO2 por más que ahora una panda de listas y listos digan que se pueden desarrollar tecnologías super inteligentes que pueden capturar y destruir el CO2 pues no parece nada claro que eso sea así no hay ciertamente evidencias ni tampoco parece que sea la solución más recomendable el caso es que como ya tenemos otro montón de CO2 acumulados ya es inevitable incluso aunque mañana separaran 100% todas las emisiones de CO2 del planeta Tierra sería imposible ya evitar que la temperatura aumente adicionalmente otro 0,6 es decir ya vamos por 1,4 grados de aumento de la temperatura media global todo esto si mañana frenásemos en seco la cantidad de emisiones pero creemos que es posible que mañana se frenen en seco la cantidad de emisiones sabemos perfectamente que no que eso no es posible y que de ser esto será una cuestión que va a tardar varias décadas por los costes mil millonarios que tiene por la resistencia numantina de nuestros políticos de los empresarios de la propia ciudadanía etcétera etcétera ¿no? bueno pues esto es más o menos de lo que hablamos cuando hablamos de cambio climático y lo que la comunidad científica dice es decir en este momento ya llevamos acumuladas 400 partículas por millón en la atmósfera esto es lo que hay a esta velocidad de crucero que vamos en el año 2030 habremos alcanzado las 450 partículas por millón que es precisamente la cantidad de CO2 en la atmósfera que provocará un cambio en la temperatura de la tierra de dos grados es decir dos grados por encima de la temperatura que había en la tierra antes de la industrialización y este aumento de la temperatura en dos grados es el responsable según la comunidad científica de desastres naturales de tal envergadura que ni los ecosistemas ni la humanidad seremos capaces de adaptarnos a este cambio de la temperatura y este es uno de los escenarios más positivos que os puedo presentar porque la realidad es que con las decisiones políticas que se adoptan y al ritmo que vamos la comunidad científica habla más bien de que allá por el año 2080 habremos alcanzado una temperatura de 3,7 grados por encima del nivel de la tierra y ya las consecuencias son impredecibles de puramente desastrosas bueno pues este ha sido el momento apocalipsis que siempre toca un rato cuando se habla de estos temas y ahora quisiera hablar bueno de otras otras cosas de las que muchas veces oímos hablar para que tengamos claro en qué marco nos movemos la convención marco de las naciones unidas o sobre el cambio climático esto digamos es como la constitución del cambio climático es la norma suprema es el marco jurídico que la comunidad internacional un montonazo de países casi toda la comunidad internacional se ha dotado de este marco jurídico para tratar de luchar de manera conjunta contra este problema global y qué le pasa a este convenio pues es un convenio estupendo que han firmado pues 190 países en el año 1992 y que simplemente habla de ay madre mía madre mía qué catástrofe como lleguemos a los dos grados que ya lo viene diciendo la comunidad científica desde los 70 esto es un desastre esto hay que intentar pararlo como sea y cómo lo paramos pues eso ya de eso ya iremos hablando pues cada año en las COP habéis oído hablar seguro de las COP de las conferencias de las partes es esa reunión de gobiernos que se produce prácticamente todos los años en países distintos este año es en Chile el año pasado fue en Polonia y son esas cumbres de estados que se producen como digo bajo el paraguas de esta convención de las Naciones Unidas de lucha contra el cambio climático en la que se adoptan permanentemente acuerdos uno de los más conocidos el protocolo de Kioto seguro que habéis oído hablar del protocolo de Kioto que se aprobó en una de estas cumbres en el año 1995 y que es el que está vigente hasta el año que viene hasta el año 2020 y que tiene de relevante este protocolo de Kioto bueno pues es hasta la aprobación del acuerdo de París que es el que le va a sustituir pues era el que había alcanzado un mayor grado de ambición o de compromiso por parte de los estados en materia de lucha contra el cambio climático y entonces podríamos estar contentas y contentas que bien por fin en el año 95 los países alcanzan un poquito más de compromiso y dicen que hay que reducir hasta el 95% de emisiones con respecto al año 1990 eso si no dicen de qué manera ni que aunque reparto de estados pero bueno por lo menos ya empiezan a hablar de algunas cifras pero oh siempre hay una trampa este protocolo de Kioto se caracteriza porque es el que implementó o el que estableció los derechos de compra de emisiones que los países ricos pueden hacer a los países menos industrializados tenemos un ejemplo muy así notorio de ello que es que por ejemplo Holanda pues compró un montón de derechos de emisión a las antiguos países de Europa del Este antiguos estados comunistas que después de la caída del muro pues estaban en un periodo de recesión económica entonces estaban menos industrializados producían menos y entonces países ricos con economías bollantes y pujantes como Holanda pues se dedicaron a comprarles derecho de emisión y con eso podían mantener sus cifras de marketing verde su greenwashing perfecto no aquí en Holanda nosotros no estamos emitiendo casi nada porque lo tenemos todo comprado a otros a otros estados que no producen después de este protocolo de Kioto llega el acuerdo de París que se aprobó en el año 2015 y que pues va haciendo también algunos avances ya parece que tiene un poco más de ambición por primera vez se habla de que la comunidad científica ya ha dicho que alcanzar los dos grados es una barbaridad y nos pone en serio peligro y que hay que intentar quedarse en el grado y medio esto por primera vez el acuerdo de París lo dice recomienda a los países que se den mucha prisa y recorten lo antes posible su nivel de emisiones pero nuevamente les deja plena libertad para decidir conforme a sus economías sus políticas su capacidad por supuesto de autogobierno decidir cuánto recortan las emisiones de sus estados y por supuesto no se implementa ningún mecanismo de control para vigilar si los estados cumplen o no con este acuerdo de París bueno termino por contaros lo que es el IPCC que también es otra cosa de la que oímos hablar mucho el IPCC es un grupo de expertos y de expertas que también se creó bajo el paraguas de la convención marco de las naciones unidas de la lucha contra el cambio climático y este panel de expertos y expertas tiene la obligación de publicar dos veces por década es decir más o menos una vez cada cinco años un informe muy completo sobre el cambio climático tanto de los avances científicos que se hayan producido a nivel internacional como de las consecuencias que tiene para los estados y posibles estrategias o vías de solución esto es lo que hace el IPCC hasta la fecha ha publicado cinco informes el último informe o sea el siguiente informe está a punto de publicarse en este otoño aunque hemos podido conocer un pequeño avance durante el mes de agosto con unos unos informes más pequeñitos que a veces publica el IPCC y el del mes de agosto por ejemplo ha sido sobre los usos del suelo un informe muy interesante porque nos ha puesto en alerta sobre que estamos utilizando el suelo a nivel de planeta de una manera pues nefasta estamos sobre explotando el suelo y lo hacemos para hacer cultivos de alimento para la ganadería y eso está destrozando la fertilidad de nuestros suelos y deforestando los grandes pulmones del mundo que ya hemos visto porque lo hemos hablado de ya al principio que los pulmones del mundo son muy importantes para absorber la cantidad de veneno que nosotros generamos a la atmósfera el último informe que hay publicado del IPCC alerta también sobre los riesgos para la zona mediterránea o la Europa del Sur sobre los riesgos que tiene el cambio climático y como ya quiero ir aterrizando un poco más en España si es que me queda tiempo bueno espero que sí pues el informe IPCC habla de los peligros que podemos tener en el sur como decía en la zona mediterránea si se alcanzan temperaturas como son previsibles en el escenario más realista de 3,7 grados más o menos a final del siglo pues nos encontraremos con que habrá una tremenda demanda de la electricidad sobre todo en las épocas de más calor en las olas de calor de calor en las olas de calor y que sin embargo la capacidad de producción energética o eléctrica será mucho menor será tendrá una una carencia una deficiencia de hasta el 15% con respecto a la que producimos ahora el acceso al agua potable también estará muy limitado con las consecuencias que ello pueda tener además también para la producción de nuestras cosechas y especialmente las cosechas de secano y tendremos un grave problema de destrucción de nuestros bosques megafuegos como los que hemos conocido este verano o más y luego vamos a tener una propagación de enfermedades nuevas porque se va a instaurar de manera definitiva por ejemplo en nuestros territorios algo que ya está pasando que es el mosquito el mosquito tigre bueno como ya me dicen que acabe voy a dar un pequeño triple salto mortal para contaros que con este escenario apocalíptico y espantoso que escenario tenemos en este país pues en este país tenemos y dando gracias por primera vez en muchos años hasta tenemos un gobierno que crea un ministerio de transición ecológica bueno pues hay parte del movimiento ecologista que hasta está contento con esto y tal entonces este gobierno en funciones y que no estaba en funciones cuando creó el ministerio pues resulta que ha planeado una toda una política para luchar contra el cambio climático en el que ha decidido que en este escenario de verdadera gravedad y crisis energética a pesar de que de conformidad con lo que ha dicho últimamente la comunidad científica la comunidad científica dice para de verdad tener un 50% de posibilidades de no alcanzar los dos grados de calentamiento de la tierra es necesario que regiones como Europa se pongan a la cabeza lideren en la lucha contra el cambio climático y recorten sus emisiones de CO2 un 65% en el año 2030 eso es lo que dice la comunidad científica y en buena medida también los acuerdos de París pues que dice nuestro gobierno pues nuestro gobierno dice que haciendo un esfuerzo y con un compromiso tremendo con el cambio climático España se compromete a reducir un 21% las emisiones de gases de efecto invernadero cuando lo que nos correspondería según estimaciones del G5 que es el grupo ecologista en España lo que nos correspondería no sería tanto como un 65% pero sí un 55% para estar alineados con ese objetivo que la Unión Europea no está convertido todavía en derecho no hay ninguna directiva que diga que Europa tiene que recortar sus emisiones un 65% pero sí es lo que dice la comunidad científica sí es lo que dice el movimiento ecologista y en España nos tocaría recortar un 55% pues frente a esto nuestro gobierno está dispuesto a recortar un 21% en el mejor de los casos deciros simplemente que son cuatro los sectores o cuatro los bloques sobre los que hay que hacer una mayor incidencia el más contaminante desde luego es el transporte el transporte es el causante del 27% de las emisiones de CO2 en nuestro país el transporte por carretera fundamentalmente pero también hay que poner atención al marítimo y al aéreo y por eso son tan importantes victorias como Madrid Central que es una zona de bajas emisiones muy pequeña sobre todo en comparación por ejemplo con otros países de Europa que las tienen de varios cientos de kilómetros cuadrados Madrid Central no llega a los 5 kilómetros cuadrados pero es verdaderamente una medida muy efectiva y una victoria del movimiento ecologista que creo que está muy bien pero como decía pues el gobierno no está dispuesto más que recortar en un 21% y solamente mencionar algunas de las cosas que desde el movimiento ecologista consideran o le dicen al gobierno que deberían hacer para de verdad comprometerse en esta lucha contra el cambio climático necesitamos un sistema energético que sea prácticamente 100% renovable en el año 2030 y nuestra ministra de lo que habla es de un sistema energético que sea un 74% renovable en el año 2030 necesitamos también unos cambios en el modelo de movilidad porque si estamos hablando de que el transporte es el principal causante de las emisiones de CO2 el gobierno dice que se compromete a prohibir la venta de vehículos de combustión fósil es decir los coches de gasolina y diésel en el año 2040 pero estoy segura de que todos y todas aquí recordáis que la semana pasada cuando se presentó un plan de no sé cuántas medidas para confluir en un gobierno con Unidos Podemos una llamada de la patronal del automóvil hizo que esa medida del gobierno que estaba por la mañana en la que se comprometían a prohibir la venta de vehículos contaminantes en el año 2040 desapareciera de ese documento bueno pues desde el movimiento ecologista se considera y no solamente desde el movimiento ecologista también desde otras instituciones científicas que si no se deja de vender coches contaminantes en el año 2028 no hay nada que hacer necesitamos una descarbonización y una descontaminación del transporte total y absoluta a partir del año 2035 importantísimo también incidir en el sector de la agricultura y la ganadería España es el cuarto exportador de carne de todo el mundo y somos el país el segundo país de la Unión Europea que más carne consume prácticamente todo lo que como nosotros alimentamos a nuestra ganadería es con soja importada y eso igualmente puede hacer un poquito más bonitas nuestras cifras sobre el uso del suelo y sobre la producción de nuestra carne pero lo que estamos haciendo es externalizar la emisión de CO2 bueno y lo dejo aquí muchas gracias gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado un poco útil gracias bueno pues gracias yo también quería dar las gracias a a Viento Sur por la invitación después de tantos años bueno viéndolos del público por internet pues hoy me toca estar aquí y y nada es un es un gusto desde los tiempos en que Miguel venía con el reloj este de la cocina de su casa donde marcaba los tiempos hace no sé seis o siete años que recordamos con Manolo que ya sabes dónde está ese reloj pues bueno un placer estar aquí en en el foro con vosotros y vosotras no yo voy a hablar de otro tema relacionado pero distinto no que es el papel de de las grandes empresas el papel del poder corporativo hoy para tratar de reposicionarse socialmente frente a las críticas bueno por su papel en la crisis ecológica la crisis civilizatoria y concretamente en la cuestión de del cambio climático y y para eso quería partir de una noticia noticia entre comillas que salía hace dos semanas que no sé de pronto visteis que era el viaje de Ana Botín la presidenta del Banco Santander a Groenlandia invitada por un programa de televisión que es Planeta Calleja para concienciar a la gente sobre los efectos del cambio climático a partir de bueno de su intervención en redes sociales de de Ana Botín y la aparición en medios principalmente en en el país que dicho sea de paso no tal pie uno de los grandes accionistas del país es la misma empresa de la que esta mujer es presidenta se ponía sobre la mesa con este con esta noticia el el intento de las empresas por volverse ecologistas dicho así rápido y podía recordarnos algo que pasó hace un año que es cuando Ana Botín se definió como feminista hace justo un año más o menos unos meses antes de la huelga de la segunda huelga fuerte del 8 de marzo de la huelga feminista pues esta esta señora también bueno se autodefinió como feminista y metió trató de meter el debate o trató de dividir el movimiento respecto a su posicionamiento frente a bueno el papel de las grandes empresas el papel del modelo económico hasta que punto es positivo que una gran directiva empresarial representante de las máximas distancias del poder político empresarial se define como feminista o no eso tiene ventajas desventajas bueno un debate que seguramente muchas y muchos siguen vuelve a estar un poco un poco en la palestra no indudablemente lo mismo que esa intervención de Ana Botín frente al movimiento feminista tenía que ver con el pues con el auge del movimiento ¿no? con su potencial transformador y por supuesto anticapitalista pasa algo parecido con el movimiento climático hoy en día ¿no? bueno un mes antes de 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 la cumbre en Naciones Unidas un mes antes de que de que se empiece a definir la agenda global de que se siga redefiniendo la agenda global sobre el cambio climático las grandes corporaciones tratan de de intervenir ahí y y a partir de ahí como tres tres ideas ¿no? tres tres mantras que están como instalados o que se podrían instalar dos serían como para desmontarlos y uno que seguramente sería para que lo lo pudiéramos aplicar allá donde donde fuéramos sobre los mantras que que desmontaríamos y que tiene que ver con lo que las empresas nos comunican no sólo a través de su publicidad que es el canal clásico de comunicación de las empresas con la sociedad sino a través de pues de todo de todos los medios redes sociales etcétera que son propiedad de las grandes empresas ¿no? como sabéis las empresas más que parte del problema son parte de la solución ¿no? sería el el mantra que nos intentan comunicar un poco para cualquier cuestión que tenga que ver con críticas a las grandes corporaciones pero particularmente en el caso del cambio climático ¿no? no habría ninguna solución posible a a los fallos del modelo económico sin contar con las mismas empresas que no lo dicen son las causantes de de los impactos graves de ese mismo modelo económico ¿no? y para eso desde hace tres décadas las grandes empresas transnacionales han empleado sobre todo como cinco estrategias ¿no? la primera de ellas es la que más han dejado de lado últimamente que es negar el problema durante veinte o treinta años estuvieron dedicando muchos esfuerzos a negar el cambio climático como sabéis con el famoso caso de ExxonMobil ¿no? la mayor petrolera del mundo dedicando millones y millones de dólares a pagar informes lobbies think tanks etcétera para negar el cambio climático eso digamos por la fuerza del movimiento ecologista por la fuerza de un montón de campañas movilizaciones etcétera por suerte ha quedado ya relegado pero aún así el resto de estrategias que emplean las empresas siguen bastante fuertes ¿no? una de las más evidentes es el lavado de cara ¿no? por aquí se ha dicho en alguna de las intervenciones el green washing en el caso de Ana Botín en Groenlandia más que green es red porque iban vestidos con abrigos del color corporativo tanto el tipo este calleja como Ana Botín aprovechando ya para mezclarlo todo en su campaña publicitaria bueno un lavado de cara es la estrategia clásica de las grandes corporaciones para hacer ver como que están cambiando sus prácticas las primeras empresas que más programas de responsabilidad social hicieron fueron las petroleras y las mineras los primeros códigos de conducta voluntarios por supuesto que firmaron en términos medioambientales fueron mineras y petroleras igual que en términos de respeto a los derechos humanos y al trabajo infantil fueron las compañías del textil y de zapatillas y de deporte o así es una estrategia como bastante vieja pero que sigue estando presente con sus todos logos llenos de mariposas cascadas animalitos y flores y demás que tienen todas las mayores empresas contaminantes del mundo si os fijáis en los logos pues ahí lo veis junto a esa estrategia que puede ser más o menos evidente en un ambiente como este pero que en otros muchos no lo es tanto seguramente hay toda una estrategia de producción discursiva de producción de conceptos que se ponen en la agenda y que a fuerza de repetirlos mucho pues acaban calando en la idea de que las empresas son parte del problema y no de la solución durante mucho tiempo esa idea fue la de responsabilidad social la de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial o empresas responsables en los últimos tiempos ante el fracaso evidente de lo que fue la responsabilidad social con casos como el de Volkswagen una de las empresas más premiadas por su sostenibilidad ambiental era la que más engañaba en el mundo haciendo que sus pareciendo que sus coches emitían mucho menos de lo que realmente emitían en un fraude sistemático organizado y planificado que ya está en los tribunales y el que nadie podrá decir que son manzanas podridas o alguien que se le fue la mano o que pasaba por allí es un fraude absolutamente sistemático y planificado con casos como este y otros muchos la responsabilidad social pues digamos que está muerta como concepto si es que alguna vez sirvió para algo y en los últimos tiempos es otro concepto igual un poquito más difícil de desmontar porque también lo hemos defendido durante mucho tiempo en los movimientos y organizaciones sociales que es el de la sostenibilidad sostenibilidad económica social ecológica el triple balance a todos los niveles bueno cosas que habremos oído muchas veces y que se lo están apropiando ahora las grandes compañías ahora hay un anuncio también en muchos sitios del corte inglés el corte inglés una compañía que ha estado 20 años negando cualquier cosa de responsabilidad social códigos de conducta no, esto no va con nosotros nosotros somos una empresa clásica del capitalismo familiar español no tenemos nada que ver con esas cosas que hacen los modernos bueno pues ahora está anunciando una campaña de sostenibilidad en todos los medios por cierto de la mano de unas cuentas ONGs y organizaciones sociales ese paradigma de la sostenibilidad está ahora como muy en boga en las grandes compañías relacionado con esto la estrategia de captura corporativa permear esa producción discursiva en todas las organizaciones internacionales particularmente en Naciones Unidas es el caso más evidente con las diferentes agendas de los ODM de los ODS la agenda 21 ahora la 2030 y luego pues la 2047 las que haya o sea todas las agendas del marco internacional de la agenda global de desarrollo permeadas por ese discurso en donde nunca se cuestiona el papel central de las grandes compañías en el modelo económico y por último y termino con esta parte soluciones de mercado también ha salido aquí en alguna de las intervenciones cuando todo lo anterior falla bueno es verdad pero estamos implementando soluciones para poder acabar con todo esto soluciones que pasan por las mismas compañías naturalmente y que son a veces difíciles de desmontar pero bueno que ahí está el trabajo de foros y publicaciones como las que estamos aquí que tienen que ver con conceptos como innovación eficacia bueno conceptos más difíciles de desmontar pero que desde un trabajo técnico como se hace por ejemplo en Viento Sur y en otras publicaciones se puede ir se puede ir trabajando o ideas como la desmaterialización de la economía parecería que vamos a una economía digital en la que desaparecen los impactos ambientales desaparece la crisis ecológica porque todo es digital obviando que para ese crecimiento de la digitalización de la economía hace falta un incremento en el consumo de energía y materiales no solo no es que desaparezca que ni siquiera baje sino que está aumentando bueno por ahí lo dejo con esta con esta primera idea otro otro mantra relacionado con este que nos digamos que se transmite fuertemente desde las grandes compañías no tiene que ver tanto con esa hegemonía cultural de la que hablaba en el primer punto esa hegemonía cultural que parecería imposible hablar de sustituir a las grandes compañías por otro modelo económico son el pilar central y nunca se les cuestiona al mismo tiempo va acompañado de un blindaje jurídico de un montón de normas en un sentido y un montón de declaraciones en otro ahora explico esto un poquito más para reforzar ese blindaje corporativo en favor de las grandes compañías frente a las críticas en los últimos años por los efectos de la globalización neoliberal la Unión Europea particularmente y España por supuesto insiste mucho en la idea de que es necesaria una globalización con reglas una globalización para hacer un desarrollo humano sostenible capitalismo pues eso con rostro humano etcétera en eso la Unión Europea y España aparecen tratan de aparecer en el concierto internacional como el poli bueno de la globalización frente a Estados Unidos que sería el evidente poli malo que se sale de todos los acuerdos internacionales que se sale de los tratados de libre comercio que deja de firmarlos etcétera aparecería la Unión Europea con España también ahí a la cabeza como garante de esa globalización con reglas cuáles son las reglas los nuevos acuerdos comerciales sobre todo los nuevos acuerdos comerciales con Canadá el de Estados Unidos está en un cajón el de Mercosur que se acaba de anunciar y otros muchos con otras con otras regiones del mundo ese tipo de reglas que en contra de lo que pareciera han aumentado mucho en las últimas décadas me explico a veces hemos hemos dicho o hemos oído la idea de que con la globalización neoliberal con el neoliberalismo parecería que los estados parecería que las reglas en la economía poco menos que han desaparecido y habría un puñado de grandes corporaciones que camparían a sus anchas y gobernarían el mundo en la sombra en un mundo sin reglas esa idea tiene una parte de verdad y una parte que no es tanto una parte de verdad en el sentido de que se ha desregulado y lo sabemos todo lo que tiene que ver con derechos sociales ambientales culturales de los pueblos etcétera laborales y demás ahí por supuesto que ha habido una desregulación pero ha habido una re regulación muy fuerte en favor de las grandes compañías o sea miles de normas a todos los niveles que es muy complicado de seguir miles de normas a todos los niveles para garantizar los negocios de las grandes compañías no solo los tratados de libre comercio sino normas en la organización mundial del comercio en el FMI en el Banco Mundial montones de directivas europeas y de todo tipo etcétera miles y miles de normas una hiperinflación normativa que dicen los juristas que es imposible de seguir de hecho está hecha para eso para que no se pueda seguir que garantiza los derechos de las grandes compañías pero que al mismo tiempo es evidente la gran asimetría normativa que hay frente a las obligaciones de estas empresas mientras se ha regulado muy fuerte sus negocios sus contratos sus inversiones ¿qué pasa con sus obligaciones? sus obligaciones en el mejor de los casos se dejan en el terreno de lo declarativo y eso en cambio climático se ve muy bien hablaba Lorena antes del acuerdo de París el acuerdo de París cuando se firmó hace unos años recuerdo que decía el editorial del país al día siguiente que se firmara el acuerdo histórico de París así se llamaba el editorial aquel acuerdo histórico que decía es un acuerdo jurídicamente vinculante en todo excepto en la reducción en la contabilización de la reducción de gases de efecto invernadero ah claro o sea digamos en la madre del cordero en el kit de la cuestión en eso no es vinculante en todo lo demás sí bueno voy terminando voy a necesitar cinco minutos más y termino parece que con la entrada de Trump en el concierto internacional y la posición tan fuerte de Estados Unidos de salirse del acuerdo de París y de no reconocer el acuerdo haría bueno el acuerdo de París poco menos que lo haría que lo haría bueno en ese giro en ese desplazamiento hacia la extrema derecha de todo el discurso político ahora parecería que el acuerdo de París es algo que hay que cumplir pero el acuerdo de París recordémoslo no contabiliza la reducción de emisiones de los países es lo que decía Lorena antes es un llamamiento a que cada país desarrolle sus planes nacionales para contabilizar esa reducción de emisiones para lograr ese objetivo de reducción de temperatura ¿vale? pero no tiene ni siquiera una contabilización contabilización real y además las grandes compañías y termino con esta idea y eso nos plantea también un desafío que eran los movimientos y las organizaciones las grandes compañías en buena medida en cambio climático se ven muy bien cuando ya se ven muy apuradas y contra la esquina digamos derivan sus responsabilidades a los gobiernos desplazan sus responsabilidades a los gobiernos hay un vídeo de Acciona de hace unos meses en la primavera que un vídeo que son como 6 minutos y pico son 4 o 5 minutos de diagnóstico que firmaríamos seguramente todas las que estamos aquí es un diagnóstico potentísimo sobre las causas del calentamiento global y demás y los efectos etcétera pero que cuando habla de cómo cambiarlo le pasa toda la responsabilidad a una nueva ley de cambio climático que deberían poner en marcha los gobiernos en el vídeo sale algo así como una manifestación que va en la sede de Acciona y los de Acciona dicen no, no pero si a nosotros que nos dicen nosotros somos un actor de la sociedad civil más y si hay que exigirle algo es a los gobiernos por supuesto que hay que exigirle responsabilidades a los gobiernos claro que sí que están en alianza con el capital transnacional claro no se entendería el poder de las grandes corporaciones sin el apoyo de los estados sobre todo los estados centrales pero pero digamos que que no se va a poder luchar contra la emergencia climática sin señalar a las grandes responsables de del actual estado de cosas en el mundo que son las las grandes corporaciones y con eso te termino con la tercera idea que sería más bien bueno una idea no para desmontar sino para para aplicar que sería algo así como que la transformación social será ecologista feminista y anticapitalista o no será esto que dicho así parece como bueno medio sencillo y podemos estar muy de acuerdo lo digo sobre todo volviendo al al caso de de Ana Botín y volviendo al caso de bueno los debates que que ha habido y que sigue habiendo en el movimiento feminista y que puede haber también en el movimiento ecologista en torno a la relación con las grandes corporaciones ¿no? ¿cuál es nuestro papel para señalar las responsabilidades de las grandes corporaciones y de los estados en el actual momento de emergencia climática? Ahí yo creo que es que es inexcusable seguir señalando al poder corporativo como el actor principal de los impactos negativos del modelo neoliberal del modelo capitalista ¿no? a las grandes corporaciones la semana pasada o hace dos semanas por poner un ejemplo Greenpeace internacional señalaba a Nestlé por su producción de plásticos ¿no? o sea la producción de plásticos de la que oímos hablar todo el rato está muy bien en todas las campañas que hacemos que tienen nombre y apellidos cara y ojos los de las grandes compañías que producen ese plástico Nestlé por ejemplo ¿no? y hay que hablar de ello hay que hablar con nombre y apellidos de estas compañías o también ayer ayer había en la Universidad de Barcelona la presentación de la cátedra Repsol de Transición Energética ayer y compañeros y compañeras de Extinction Rebellion de allí pues hicieron un acto un poco para señalar la responsabilidad de Repsol en el ecocidio y su responsabilidad en el actual estado de cosas bueno son dos ejemplos pero por por digamos llamar la atención de no poner solo el foco en los gobiernos porque a veces no casa muy bien este discurso que tenemos de como los gobiernos tienen poca capacidad de acción en el concierto internacional ¿no? y en la economía mundial y esto lo hemos leído y lo hemos analizado muchas veces pero luego buena parte de nuestra actividad se centra sobre todo en pedirle cosas a los gobiernos ¿no? no digo que eso esté mal pero digamos que habría que completarlo con demandas a nivel internacional y también a nivel local a las grandes compañías que son las ejecutoras de ese modelo y dos ideas más y termino creo que también es importante a la hora de hacer propuestas ¿no? igual ahora en el debate como que sale más que las propuestas que hagamos partan de desmontar el mito del crecimiento ¿no? o sea no es posible seguir creciendo en la economía con un desacoplamiento como así nos dicen algunos teóricos neoliberales con un desacoplamiento del crecimiento de energía y materiales no es posible ese desacoplamiento es un mito no es verdad cualquier crecimiento de la economía va a llevar aparejado un crecimiento del consumo de energía y materiales con las consecuencias ecológicas y sociales que ya sabemos no es posible propuestas alternativas sin tener en cuenta la reducción de la esfera material de la economía ¿no? los límites del planeta cuando hablamos del eslogan poner la vida en el centro eso además de todas las implicaciones ecofeministas que tiene los cuidados el sostenimiento de la vida tiene que ver tiene que ver con eliminar la idea de crecimiento en nuestros modelos económicos ¿no? y ahora que se habla por ejemplo de propuestas para nuevos gobiernos de decálogos no sé cuántos cientos de medidas etcétera es raro ver en las propuestas económicas que estén acompasadas con esta idea ¿no? con la idea de cuestionar el mito del crecimiento las propuestas por ejemplo de Green New Deal de ese nuevo crecimiento de ese nuevo desarrollo verde en buena medida bueno lo estoy resolviendo así muy rápido porque hay muchas propuestas muy diferentes en Viento Sur viene un artículo al respecto en Traficantes acaban de sacar un monográfico de New Left Review al respecto ¿no? sobre decrecimiento versus New Green Deal donde se detalla más bueno sin cuestionar la idea de crecimiento va a ser un poco difícil llevar adelante esas propuestas ¿no? y la última idea y ya me callo tiene que ver con otra cosa que también decía Manolo es innegable los avances en los discursos ¿no? es innegable como el Partido Socialista ha sido seguramente el primero en surfear esa ola del movimiento feminista y ecologista a nivel global creando un ministerio de transición ecológica ¿no? pero ese discurso que que en ocasiones lo digo así medio provocadoramente pero creo que es verdad a veces estaríamos incluso más cerca a un discurso del Partido Socialista que el de Unidas Podemos en muchas cuestiones por lo menos hasta las elecciones del 28 de abril ese discurso tiene que tener traducción en prácticas reales ¿no? tiene que ver las propuestas económicas las propuestas de desarrollo las propuestas de futuro de la economía española tienen que tener en cuenta ese discurso ¿no? y está bien o bueno lo digo así de manera irónica hacerse la foto con las organizaciones sociales para hacer un programa de gobierno como hizo el PSOE hace unas semanas y presentar 370 propuestas en las que de las 20 propuestas que hicimos desde las organizaciones ecologistas yo también soy de ecologistas en acción desde las 20 propuestas que hicimos cogió dos ¿no? de esas 20 y como decía un compañero en un texto parecería que hubiera un giro de 370 grados ¿no? con esas 370 propuestas o sea quedarse en el mismo sitio y girar un pelín o sea como mucho ha girado 10 grados ¿no? es lo que ha hecho el PSOE con esas 370 propuestas pero también en nuestro en nuestro terreno y en nuestro territorio y no me extiendo en esto porque habrá salido en más en más foros y en más debates las propuestas que hagamos sobre el territorio de nuevos desarrollos sostenibles verdes acompasados a la economía local no casan con los grandes proyectos urbanísticos por ejemplo en una ciudad como Madrid o sea no es posible hablar de New Green Deal y de Madrid Nuevo Norte o la operación Chamartín de toda la vida al mismo tiempo no es posible por muchas vueltas discursivas que le queramos que le queramos dar y volviendo un poco a esta a esta idea bueno creo que para los próximos tiempos el manifiesto de la huelga del 27S así lo así lo dice ¿no? el movimiento por la justicia climática por la justicia social tiene que tener en cuenta los principios de la decolonialidad del feminismo y por supuesto del anticapitalismo para desarrollar otros modelos económicos ¿no? perdón por extenderme bueno agradecer a las compañeras y compañeros de la mesa vamos a abrir un turno de preguntas e intervenciones de cuatro de entrada para ver el tiempo voy a pasar esta lista para los que queráis poner el nombre y el correo para que llegue la información tanto del foro como de la revista Viento Sur y de las publicaciones que hay y vamos a pasar un micrófono a las personas que quieran intervenir más que todo porque porque se está grabando la 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 charla entonces bueno las que queráis intervenir por favor levantar la mano gracias compañero cuatro vamos a poner ahora si si puedes intervenir bueno un pequeño comentario y dos cuestiones para que os las repartáis un comentario yo trabajo en una no se bien si hay que encenderlo fíjense en los arriba 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 ahora hola si bueno ahora si un pequeño comentario yo trabajo en una en una bueno trabajo en Movistar Plus o sea en Telefónica y que es uno uno de sus caballos de batallas la digitalización y quería un comentario sobre lo de los sindicatos que comentaba Manuel yo llevo llevo muy poquito trabajando ahí antes trabajaba en otras cosas y me ha sorprendido mucho ver como la empresa tiene articulado todo un mecanismo de digamos de transmisión de ideología a sus trabajadores que son mi empresa igual somos mil pero pero Movistar Plus pues igual somos dos mil la telefónica 30 mil y luego pues todos los grupos lo que tienen por los países entonces desde cursos de formación sobre comportamiento ético sobre 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 el patriarcado es bastante interesante las cosas que dicen charlas con psicólogos psicólogos y psicólogas sobre la felicidad y como como ser feliz sin reclamar mejor sueldo por ejemplo ese tipo de cosas y bueno también la sorpresa también fue como los sindicatos están absolutamente borrados no tienen absolutamente ninguna presencia ni ningún contradiscurso y eso me chocó mucho las dos cuestiones que yo quería meteros ahí es una es donde encaja en en esas esas historias el tema del fin del petróleo el fin del petróleo y el fin de otros materiales que se supone que es algo que es como tampoco es que haya leído mucho pero es como muy misterioso parece que ya hemos llegado al pico pero no se ve muy bien o sea yo no he leído nada que me aclarara realmente cuál va a ser el impacto y en estos plazos que parece que sí existen con lo del calentamiento si existen a ese nivel por el fin del petróleo va a implicar una transición energética a la fuerza y la otra cosa es el tema de los refugiados porque cada vez hay más personas desplazadas a consecuencia del cambio climático yo lo último que leí creo que eran 70 millones en el mundo y 20-25 a consecuencia del cambio climático claro eso son personas a las que no puedes deportar porque el sitio en el que vivían ya no existe entonces qué consecuencias va a tener eso que se vislumbra son dos cosas que quería colocaros ahí encima sí, por ahí era este ese compañero sí ese compañero bueno espero no a ver a mí lo del cambio climático siempre me ha sorprendido la expresión porque creo que cambio y clima es lo mismo los científicos dicen que en este península en el terciario había 13 veces más dióxido de carbono había selva tropical y por lo tanto siempre me planteé cuando empecé a oír esto cómo se está estudiando la variación del cambio climático a un doctor miembro del equipo don Antonio Ruiz de Elvira uno de los grandes propagandistas del cambio climático en la versión que yo llamo oficial leí en una exposición que me tocó en un amplio espacio que me hizo una pregunta al respecto porque no estaba muy de acuerdo con lo que yo decía le pregunté que cuántos científicos cuántos centros había en el mundo y qué presupuesto tenían para investigar si viene más o menos calor del sol porque sí conocía las enormes cantidades de dinero que se estaban gastando en estudiar aparentemente la influencia de los gases de efecto invernal no lo sabía también le pregunté que cuántos eran científicos en el IPCC y cuántos funcionarios tampoco lo sabía todavía no había no me había enterado del experimento de los daneses que ya en el año 96 se hizo público y que después tuvo unas repercusiones a escala científica por eso me sorprende cuando se dice con senso científico cuando repitieron el experimento en el CER nada menos es que en el laboratorio que hay bajo los Alpes con un enorme presupuesto y después de varios años de estar experimentando intentando en ese experimento reproducir cómo se forma la atmósfera en la Tierra llegaron a la conclusión de que los rayos cósmicos son determinantes en la formación de las nubes y por lo tanto determinantes en el calentamiento o enfriamiento del planeta ese estudio he traído una copia hay muchas en internet trajo unas consecuencias bastante negativas para los propios científicos daneses el director del CER les dijo está recogido en artículos que podéis en Nature por ejemplo el director del CER les dijo dados los resultados que han obtenido por favor no lo divulguen por las consecuencias que podría tener las consecuencias no se nos escapa por lo menos algunos el gigantesco negocio que hay alrededor del cambio climático empezando por el coche eléctrico con muchos documentos que indican que la extracción fabricación de las baterías producción del coche duración del coche reparación etcétera etcétera el balance es más negativo en términos ambientales que los coches actuales convencionales pero es un gigantesco negocio habría que añadir otros negocios que se están haciendo a cambio o a costa del cambio climático este debate está pero me sorprende que nunca se hable de esta información científica tan científica o más como la que puedan decir los famosos defensores y que nunca se planteen o nos planteemos decir si aquí un objeto que es el sol que emite calor y un medio que lo transmite y la tierra que lo recibe como no nos planteamos que está pasando con ese objeto que es el sol se envía más o menos calor o llega más o menos calor no digo más por favor las intervenciones más cortas para que podamos que participe más gente gracias muchas gracias voy a ser muy breve gracias por las jornadas y mi pregunta es muy concreta para mí de lo que estáis hablando es de una vulneración de derechos humanos directamente entonces al hilo de lo que decíais de señalar a las grandes corporaciones me preguntaba porque para mí eso es una labor de incidencia pero me preguntaba si podemos ir más allá o si os habíais planteado recurrir a mecanismos internacionales para dar cumplimiento a los acuerdos y las convenciones a las que se ha adherido se adhieren los estados y en concreto el estado español y me refiero a pedir reclamaciones de responsabilidad a estas grandes corporaciones incluso al estado por no incluir en sus políticas públicas mecanismos para poder hacer efectivos los acuerdos a los que se llegan en las convenciones de Naciones Unidas Había otra palabra allá atrás ¿Hay más? Buenas Yo tampoco era como ninguna pregunta sino como yo que sé añadir un poco como lo yo que sé un comentario y tal Yo por ejemplo estoy trabajando ahora en tema de huertos escolares en varios coles y sí que meto mucho el tema del cambio climático pero también desde una perspectiva de crítica fuerte y como lo que se comentaba en la última intervención perdona que no me quede con tu nombre pero bueno como que has hecho una crítica al tema de la ciudad del ámbito urbano de ciudades como Madrid o sea como que yo por ejemplo en la contemplación de soluciones yo sí que veo mucho como que tenemos que hacer una reflexión más o profunda a la gente o sea en general de cambio de cambio de vida bastante serio o sea muy radical el cambio de desconfiar globalmente de todas las instituciones públicas o privadas porque es que les da les da igual o sea como que todo el mundo se rige por el mismo principio de sacar beneficio a muerte en lo que le queda de de generación a cada quien y le da igual los que vengan detrás o lo que sea o sea lo que decir de los 10 años esto de plazo que digo joder como puede ser que con ese dato no haya un un giro o sea mañana o no o sea con datos así como la gente no se para y dice vamos a dar un giro brutal y yo que sé hay dinámicas de repoblación que se están dando como en en Guadalajara hay un pueblo ocupado de gente que está intentando construir otro mundo en plan como respuesta al cambio climático y les están metiendo cárcel y partidos como Podemos o el PSOE da igual van a les aplican la ley y no no dejan avanzar como la autonomía que para mí es como más hacia donde debemos de tirar y sobre todo también una crítica a la tecnología de cambiar radicalmente la tecnología porque una de las cosas que a mí ya termino ya me está dejando alucinado con el tema de los huertos escolares es que tienen esta asignatura que es como para que tengan conciencia sobre el clima y tal pero a la vez tienen asignaturas de robótica y es que alucinas o sea los chavales ahora tienen un lava de cerebro con el tema de la tecnología los robots que digo es que están creando una sociedad de vagos y de gente que no se plantea pues yo que sé hacer una reducción de energía real que es como lo más necesario ¿no? y ya lo dejo ahí gracias sí, gracias vamos a contestar y porque si hay tiempo daremos otra ronda pero no sabemos ¿qué hacemos? ¿quieres tú? o sea en orden no, digo en orden inverso ¿en orden inverso? ¿eh? ¿vale? 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 por arreglo vale bueno en orden inverso algunas ideas así así sueltas hace 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 dos años o tres años en el primer Podemos el discurso ecologista se dejaba absolutamente de lado es más se decía que cómo íbamos a tener un discurso ecologista porque con eso nos íbamos a pegar un batacazo electoral nadie lo iba a entender era totalmente antipopular no era ganador etcétera ¿no? vale hoy el PSOE como dije antes que fue el primero que se sumó a esa bandera Unidas Podemos o Más Madrid articulan buena parte de su discurso en torno a esa idea ¿no? eso no ha venido de la nada ¿no? ese sentido común como dirían algunos esa hegemonía ahora mismo del ecologismo y del feminismo a nivel social es un triunfo de la movilización no cae como un fruto maduro del árbol porque sí ¿no? o sea porque también digamos ver el proceso un poco de los últimos años que nos ha traído hasta aquí ¿no? o sea esa necesidad de las grandes compañías de reposicionarse frente al feminismo y frente al ecologismo también nos dice el triunfo de pues de los movimientos feministas y ecologistas para poner ese tema en el centro de la agenda de crisis que vivimos hoy en día ¿no? obligar a las grandes compañías a reposicionarse y también a los partidos políticos y también ayer la declaración de emergencia climática fue votada a favor por todos los partidos menos por Vox incluido el PP y Ciudadanos o sea a nivel discursivo es un discurso que ya está incluso en la derecha y bastante derecha discursivo yo sé yo sé que eso no va a ningún lado pero refleja bueno pues hasta ahora un triunfo de de la movilización social ¿no? y un cambio de paradigma innegable que digamos en mi caso lo he puesto sobre todo el foco en la crítica ¿no? y el foco en los desafíos que tiene a los movimientos pero seguramente había dejado de lado bueno el cómo hemos llegado hasta aquí ¿no? y el cómo pues en buena o en cierta medida está en nuestras manos también usar ese sentido común actual en torno al ecologismo y al feminismo para seguir pelando por la transformación estructural y de las relaciones de poder ¿no? que en torno al cambio climático hay un inmenso negocio claro y en torno a cualquier cuestión de la que las grandes corporaciones pueden sacar tajada por supuesto ¿no? en un momento en el que no es que no vaya a haber petróleo mañana no es que el petróleo se esté acabando para mañana sino que ya hemos pasado el pico del petróleo y cada vez es menos rentable extraer el que hay si uno ve las reservas de petróleo que hay a nivel mundial son muchas darían en abstracto para muchos años pero es que no se van a extraer porque es carísimo sacarlas porque es el petróleo más mezclado con otros componentes es el menos rentable etcétera eso es lo que quiere decir que hayamos pasado el pico del petróleo ¿no? que aunque aparentemente hay un montón de reservas ya no hay rentabilidad cada vez es más caro sacarlas hay un montón en el mar ya pero es que la tasa de retorno energética es de 2 a 1 es poquísimo para las grandes compañías lo que invierten frente a lo que sacan es muy poquito antes era una proporción de varias decenas de veces y ahora es casi lo comido por lo servido el presidente Repsol no es que lo diga yo el presidente Repsol ya lo ha reconocido a nivel mundial en muchas cumbres y con Repsol lo vemos está reposicionando sus negocios drásticamente está vendiendo todo lo que tiene de petroleras está en el negocio del gas está en el negocio de la electricidad Repsol está con un reposicionamiento fuerte en el mercado de la electricidad de biocombustibles de otro tipo de negocios pero pero digamos no es que sea una una conspiración o algo parecido al discurso del cambio climático es que las grandes compañías se reposicionan y van a hacer negocio con lo que sea y termino por no por no comerme todas las preguntas con la cuestión de la responsabilidad que decías tú en el campo de juego de las de las grandes empresas parece claro que como que habría que avanzar en la exigencia de normas a nivel estatal normas a nivel estatal o nacional normas vinculantes para obligar a las compañías a respetar los derechos humanos derechos sociales ambientales culturales etcétera en un contexto en el que venimos en el que los estados en el marco del neoliberalismo han desregulado todas esas políticas y sin duda hay que avanzar en esa en esa vía tenemos algunos ejemplos incluso de este ciclo reciente de ayuntamientos del cambio por ejemplo las cláusulas sociales y ambientales desde las políticas públicas la contratación a las grandes compañías que es un pico importante del presupuesto si tiene que pasar por criterios de sostenibilidad social ambiental de equidad de género etcétera pues es una forma de atacar al núcleo de la ganancia de las grandes compañías el ayuntamiento de madrid cuando el con el anterior responsable de economía que fue cesado en diciembre de 2017 consiguió una victoria frente a las grandes eléctricas para que los pliegos del ayuntamiento de madrid así lo explico rápido para que el ayuntamiento de madrid toda electricidad que contrata fuera de origen 100% renovable y eso llevó a una demanda de las grandes compañías eléctricas porque decían que era trato discriminatorio pues eso se ganó en los tribunales incluso con la legislación actual se ganó tampoco es que haya hay que crear nuevas normas por supuesto pero incluso con las actuales se pueden ganar batallas a nivel nacional pero en el marco de las grandes compañías sin una regulación a nivel internacional es muy difícil ponerle coto a las grandes empresas transnacionales porque una empresa que tiene su sede en Madrid pero opera a través de una empresa buzón en Holanda luego a través de un paraíso fiscal y finalmente a través de una filial en Colombia que formalmente es una empresa colombiana ante qué legalidad se le juzga si tenemos solo en cuenta el marco del Estado-Nación pues eso falla por todos lados no puede ser por mucho que endurezcamos las leyes estatales o nacionales que hay que endurecerlas eso sin un marco a nivel internacional va a ser muy difícil en el actual estado de cosas con las grandes compañías por ahí ha habido un intento en los últimos años de hacer un tratado vinculante a nivel internacional para obligar a las compañías a respetar los derechos humanos dentro de un mes sigue ese proceso en Naciones Unidas en Ginebra pero tampoco vamos a vender humo o vamos a vender cosas que no son es un proyecto que está un proceso que está muy tocado era un proceso liderado por Ecuador y Ecuador cambió su gobierno y cambió la correlación de fuerzas a nivel internacional y está más cerca de llegarse a un pacto con la Unión Europea para hacer un acuerdo descafeinao y que no obligue a nada algo del tipo el acuerdo de París o algo del tipo unos principios rectores plus o algo así que no lleve demasiado lejos digamos que esa vía se ha intentado pero seguramente hay que seguir redoblando los esfuerzos porque este proceso no va a ir muy lejos vale bueno solamente a colación de esta última respuesta que apuntabas tú Pedro pues decir que es que incluso y en relación con el tema del fin del petróleo y lo que comentaba el compañero del fondo de la importancia del avance de la autonomía es que precisamente pues el petróleo se acabará o no se acabará pero yo creo que en este momento el riesgo está o donde podemos poner el enfoque donde debemos poner la atención es como precisamente estas grandes empresas que han estado lucrándose durante tantos años y de modo particular en nuestro país que tenemos una de las facturas eléctricas más caras de toda Europa porque somos el país que más pagos por capacidad hace de toda Europa que más subvenciones opacas a las energías sucias hace pues la realidad es que todas estas empresas están posicionándose muy inteligentemente para ser grandes productores de energías renovables y cuando llegue el momento pues ahí estarán en detrimento de los pequeños productores pues que son los perjudicados o de otros modelos de producción de energía renovable por los que podemos apostar que son estos los de los pequeños productores los del autoconsumo que yo creo que se va a ver dificultado por esta manera en que se está posicionando la industria y las grandes compañías en el mercado también muy rápidamente sobre la cuestión de claro siempre hay quien quien apunta pues que que hay una discrepancia científica en torno al cambio climático quienes enseñan informes adversos pero la realidad yo creo que esto ya conviene dejarlo bastante claro os hablaba antes de este panel de personas expertas del IPCC que es el que tiene más consenso a nivel internacional como panel de personas expertas en materia de cambio climático funciona